¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 18 de agosto de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. El nick es arrobaarielmcor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y tenemos varias cosas para comentarles. Vayamos a los títulos. Apple anuncia a la radio Apple Music. Filtración del próximo Motorola Razr 5G. Oracle, perdón. Supuestas conversaciones para adquirir las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Samsung hizo pública la lista de dispositivos Galaxy que tendrán 3 años de actualizaciones. MediaTek lanza Dimensity 800U. Con, digamos, velocidades más altas a la versión anterior. Windows 10 matará, entre comillas, por fin a Internet Explorer. Y bueno, también tenemos algunas noticias de Edge Chromium. El Redmi 8A empieza a actualizarse Android 10. Y Huawei patenta un celular pregable con stylus como el Spence del Samsung Note 10. Estoy medio trabado hoy. Bueno, arranquemos con Apple y el anuncio de la radio Apple Music. Hoy anunció dos nuevas ofertas de radio global en vivo en Apple Music. Ahora disponible para los fanáticos de la música en 165 países. Beats 1, la estación de radio mundial insignia, pasará a llamarse Apple Music 1. Y se lanzarán dos estaciones de radio adicionales. Apple Music Hits, que celebra las canciones favoritas de todos los años 80-92.000. Y Apple Music Country, destacando la música country. Desde el lanzamiento de Apple Music en 2015, Beats 1 se ha convertido en una de las estaciones de radio más escuchadas del mundo. Ofreciendo constantes las mejoras entrevistas en profundidad a los artistas más exclusivas y estrenos globales que en cualquier otro lugar. Y en una programación única que produce momentos que conmueven la cultura y generan noticias año tras año. A lo largo de la evolución de Beats 1 ha establecido una camaradería inherente con la comunidad de artistas. Y han defendido la curación y el descubrimiento humanos como enfoque continuará en las tres estaciones. Esta es la noticia. Apple Music Hits, Apple Music Country, Apple Music 1. Serían los tres que estarían disponibles ahora para poder escuchar. Interesante, bueno, esta gran información salió en Apple.com, o sea que lo pueden encontrar. Lo publicamos en InfoCertec, así que lo tienen toda la información disponible. Y hoy se dio a conocer un rumor o una filtración, podríamos decir, del supuesto Motorola Razr 5G o el Motorola Razr 2020. Depende de cómo le quieran decir. Porque se habla de que el dispositivo podría tener un microprocesador, un 765. O sea que esto daría el 5G, obviamente, 765G, que es el microprocesador de Qualcomm con tecnología 5G. 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento interno, una cámara principal trasera de 48 megapíxeles, una cámara selfie de 20, una pantalla de 6,7 pulgadas. En lo que el actual es de 6,2. No hay información precisa, o sea, no hay nada que confirme todos estos datos. Y la información que hoy se dio a conocer, desde Tube Reinhardt, que el teléfono plegable de la segunda generación de Motorola, traería una batería de 2633 mAh y con carga rápida de 18 watts. Tendría dos partes, o sea, vieron que el Motorola Razr tiene dos partes. Y para poder poner la batería, lo que hace Motorola es poner una parte en la pantalla de arriba y una parte en la pantalla de abajo. Y cuando se flexiona, están separadas por la bisagra, obviamente, y los conectores que están por el lado de abajo. La batería traería el número LS30 de 1180 mAh y la LS40 de 1453 mAh, lo que da 2633 mAh con carga de 18 watts. La batería anterior del Motorola Razr que hoy conocemos es de 2510 mAh, con una carga rápida de 15 vatios. Así que bueno, esta sería más rápida, pero no lo que estaríamos esperando, una batería de 3000 mAh o de 3000 mAh. No, no va a tener el dispositivo, va a seguir teniendo una batería de entre 2500 y 2600. O sea, en este caso estaría subiendo tanto como 120 mAh, o sea, casi nada en batería. O sea, no creo que dé una gran diferencia en duración de pantalla. Y esto también puede llegar a ser la diferencia en cuanto a la pantalla. Imagínense que la pantalla del día de hoy es de 6,2 pulgadas y supuestamente la del próximo Motorola Razr sería de 6,7. Con lo cual va a consumir más batería. Estos 100.000 mAh van a pasar de forma directamente proporcional al consumo de batería que va a tener por la pantalla más grande. Así que bueno, no habría gran ganancia en este sentido. El lanzamiento del dispositivo va a ser el 9 de septiembre de este año. Así que bueno, vamos a estar atentos. Se va a dar en Estados Unidos y bueno, va a ser un evento importante. Pero creo que no va a tener ninguna transmisión en vivo para que podamos escuchar o poder ver directamente. Así que estaremos atentos a la información. Oracle se suma a las empresas que están detrás de adquirir TikTok. Las operaciones de TikTok en Estados Unidos, en Canadá y en Australia y Nueva Zelanda. Así que bueno, es un nuevo jugador que tiene mucho bolsillo como para poder hacer la compra. Está considerando seriamente la adquisición según las conversaciones preliminares y está trabajando con firmas de capital de riesgo. La administración Trump firmó una orden ejecutiva, se acuerda, el 14 de agosto ordenando a Big Dance vender sus operaciones en Estados Unidos dentro de los 90 días o enfrentarse a una provisión total. El Financial Times señala que Larry Edison, cofundador del multimillonario de Oracle, ha apoyado abiertamente a Trump. Sin embargo, se desconoce si Oracle sería la elección preferida de la administración Trump como comprador futuro. Estaremos atentos. Recordemos que está Microsoft dando vuelta. Un posible comprador podría llegar a ser Twitter, pero no tiene bolsillo como para poder pagar billetera como para poder pagarlo. Pero ByteDance tampoco reveló un monto de esta operación que tiene. O sea que no tenemos un valor de lo que cuesta la misma y no sabremos hasta no saber cuándo. Hay que ver los días previos a estos 90 que le impuso como fecha tope límite la previsión en Estados Unidos. Así que bueno, estaremos atentos informándoles siempre cualquier novedad que se vaya dando a acontecer sobre este tema. Que va a ser un tema muy movido en lo que va respecto a todo lo que es 2020. O sea que es un tema muy movido. Y ayer les hablaba de Samsung y del tema de la posible inclusión de la línea Samsung Galaxy A dentro del soporte para tres años de actualización. Hoy tenemos la lista completa de dispositivos que van a estar dentro de esta opción de poder actualizar el dispositivo hasta tres años. En donde de una manera muy impresionante podríamos estar hablando de que los dispositivos estos podrían llegar a tener Android 13. O sea no 11 ni 2.13 directamente. Son varios los dispositivos. Tenemos el Galaxy S20 Ultra. Bueno, ahí tenemos de la línea S sabemos que los S10 y S20 están dentro de los dispositivos que van a actualizar. Que esto lo anunciaron en un package directamente. El S10 y el S20 son los dispositivos que estarían dentro. Después también está el Note 10 y el Note 20. Dispositivos que también van a tener actualización inclusive el Note 10 Lite. Así que bueno, además los Galaxy Fold 2 y Fold 1. O sea el Galaxy Z Flip también. Y los dispositivos de la línea A que estarían siendo disponibles para actualización a 3A. A 3 años, disculpen. Serían la línea A, el A71, el A71 5G. El A51, el A51 5G. El A90 5G. Y de las tabletas está la Tab S7 más S7 más 5G. La S7 y S7 5G. La S6 y S6 5G. Y la Galaxy Tab S6 Lite. O sea estos serían los dispositivos. De hecho está la información publicada en Samsung directamente. Les voy a pasar el enlace para que ustedes lo puedan chequear directamente. No son muchos los dispositivos. Pero bueno, ya tenemos una lista disponible. O sea es interesante ver como Samsung aplica el sistema de actualizaciones a los dispositivos. Algunos antiguos y también a la línea A. Una línea que se vende muchísimo como lo habíamos comentado ayer. Se vende muchísimo entre jóvenes y entre entusiastas de la tecnología. Se vende muchísimo. Y que brindan muy buenos features para los dispositivos de gama media premium. Hay de gama media baja y de gama media premium. O sea tenés las dos opciones para poder elegir en estos dispositivos. Desde la A10 hasta la A90 tenés dispositivos para elegir sin ningún tipo de problemas. Y una noticia que tenemos en el día de hoy es que Samsung. Estaba con Samsung. Mediatek ha lanzado un nuevo microprocesador. El Dimensity 800U. Un microprocesador de muy buena potencia en la gama media. Que supera al 800. O sea es superior en velocidad al 800. Es un chipset de 5G. De 7 nanómetros. O sea una muy buena arquitectura. Pero hay diferencias. Por ejemplo, miren les cuento. El 800 es de 7 nanómetros igual que el 800U. O sea no hay diferencia de arquitectura en uno a otro. Pero después por ejemplo. El 800 tiene dos núcleos Cortex A76 de 2 GHz. En cambio este tiene dos núcleos Cortex A76 de 2,4. O sea que le sube 4.0.4 GHz. Después tiene cuatro núcleos. El 800 tiene cuatro núcleos A55 de 2 GHz. El otro tiene seis núcleos A55 en 2 GHz. En cuanto a lo que tiene que ver la GPU. Trae la Mali G57 MC3. O sea los dos traen lo mismo. Soporta memorias LDPR4X hasta 16 GB. Hasta 12 GB el 800U. Almacenamiento UFS 2.1. UFS 2.2 el 800U. Monitor. O sea pantalla de 1080p a 120 frames por segundo. Esto también está bueno. El 800U soporta una única SIM. En el caso del 800U soporta doble nano SIM. Así que bueno eso está importante para tener en cuenta. O sea es un microprocesador que va a tener más potencia. De lo que tiene el otro micro el anterior. O sea esto es un poco la diferencia del Dimensity 800 a 800U. Un microprocesador que es interesante. Antes que nada les cuento que hoy estuve haciendo una entrevista a uno de los directivos de MediaTek para Latinoamérica. Estuvimos hablando largo y tendido. Veintipico de minutos. El día viernes voy a poner el especial. Así que bueno estén atentos. El viernes va a salir el especial de MediaTek. Y la semana próxima ese mismo especial en audio va a salir en video. Porque hicimos una entrevista semipresencial. O sea obviamente él estaba desde Brasil y yo estaba desde Argentina. Computadora de por medio. Estuvimos realizando la entrevista. Así que bueno el audio lo tendrán el viernes. Y el video la semana que viene. Así que bueno es interesante para que lo tengan en cuenta. Por otro lado Windows o Microsoft. Windows 10 va a matar al Internet Explorer. Por fin lo va a matar. O sea hoy se dio a conocer la noticia. Les cuento que un día como hoy. Hace unos cuantos años. O sea esto hace muchos años ya. Veinticinco años de lanzamiento. Dio vida a Internet Explorer. O sea un quince de agosto. Bueno no hoy justamente. Bueno fue un quince de agosto. Pero hace poquitos días. O sea está cumpliendo años los veinticinco. Y ahora nos encontramos con que. Bueno ahora va a darle de baja a Internet Explorer. ¿Qué es lo que quiere hacer Microsoft? O sea luchó muchísimo tiempo con Internet Explorer. Para sacarlo al frente. Lo logró en su momento. En los años digamos en el 2000. Por ahí a principio. En los primeros. Los 2000 ahí adelante. Estuvo primero en digamos en descargas. Después empezó a salir Firefox. Después salió Chrome. Y ahora Chrome está dominando el mercado. La gente de Microsoft sacó. Con Windows 10 en su lanzamiento. Lo sacó con HTML. Y funcionó bastante bien. Pero tenía inconvenientes. Con alguna que otra aplicación. Con alguna que otro video de YouTube. Con algún que otro video. Digamos este. Reproductores. Ese tipo de cosas. Tenía complicación. Siguió luchando con Edge. Y decidió lanzar Edge Chromium. O sea basado en Chromium. Basado en el mismo motor. Que utiliza Chrome OS. O sea Chrome mejor dicho. El navegador Chrome. El mismo motor. Utilizando Chromium. Y poder así de esa manera. Satisfacer cualquier tipo de compatibilidad. Que venga del lado de Google. O que venga de cualquier otro proveedor. O sea digamos Chrome. Tiene la máxima compatibilidad. Con cualquier formato. En web. Así que esto. La verdad que le dio una tirada muy grande. Inclusive puso. En Edge Chromium. Puso un conversor. Para poder utilizar Internet Explorer. O sea poder utilizar navegadores viejos. Porque inclusive. Hay sitios webs. Que no funciona bien con Chrome. Sino que tiene que funcionar con Internet Explorer. En Argentina tenemos algunos dando vueltas. Y bueno. En otras partes del mundo también. Entonces este. Se necesita. Un. Digamos un. Un motor. Para que se pueda. Renderizar sitios antiguos. O sea. No hay. No hay. No hay. Digamos. Vuelta en ese sentido. Así que bueno. Lo vienen haciéndose mucho tiempo. Internet Explorer 11. Es el que va a dar. Digamos. Va a terminar. Su soporte completamente. El Edge. El Edge. Edge HTML. Recuerden. Que desde que se hizo la actualización. Este año. La última actualización grande. Se pisó directamente. Y ahora es Edge Chromium. O sea que no hay. Edge. HTML. Dando vueltas. Si tienen el dispositivo. Con Windows 10. Actualizado. Obviamente. Pero Internet Explorer. Va a cerrar. Directamente. El año próximo. El 16 de agosto. Es el día que. De 1995. Es el día que se. Digamos. Salió a la luz. Y el. Cumpleaños 26. O sea. El 16 de agosto. El 2021. Va a dejar de tener. Soporte directamente. O sea. Es algo. Es algo. Digamos. Este. Por el cumpleaños. La verdad que va. Va a sonar bastante fuerte. Pero bueno. Es lo que. Lo que toca. Y además. Este. Microsoft está. Apuntalando muchísimo. A lo que tenga que ver. Con tecnologías. De uso masivo. Y que no. Se están quedando. En el tiempo. Tratando de empujar. Como hacían antes. Tratando de empujar. Internet Explorer. Tratando de empujar. Una cosa a la otra. De hecho. Recuerden que hay muchas alianzas. Hay muchas aplicaciones. Que corren en Linux. Mucho soporte. Ah. Inclusive. Hay que recordar. Que va a dejar de tener soporte. Este año. Office 365. En Internet Explorer. Va a empezar a dejar de tener. Un montón de soportes. Así que. Hay que tratar de pasarse. A Edge Chromium. En donde inclusive. Va a estar una versión. Perdón por la palabra. O sea. Que lo repito tantas veces. Va a estar siendo lanzado. Después que se lance para las plataformas Windows 7. Y todo. Va a estar siendo lanzado. Edge Chromium. Para Linux. O sea. Que inclusive. Los usuarios. De Linux. Vamos a poder utilizar. Si queremos. Edge Chromium. De forma nativa. En nuestro. En nuestro computador. Así que bueno. Es interesante. Saber ese tipo. De cosas. Después. En cuanto a actualizaciones. Una buena. Seguramente. Para los usuarios. Del Redmi. Redmi 8A. Porque empieza a actualizar. Android 10. Un dispositivo. Que ya tiene su tiempito. Un dispositivo. Que vino con. Se lanzaba con Android 9 Pie. No se sabía. Si iba a tener la actualización. A lo que sería Android 10. Bueno. Lo bueno. Es que Xiaomi. Decidió. Realizar la actualización. En principio. Empezó en China. Ahora está siendo desplegada. En todo el continente europeo. Así que bueno. Esto es una buena noticia. Para tener en cuenta. En la India. Y el continente europeo. Para los que residen en América. Tendremos que esperar. Quizás un poco. No mucho. Porque la actualización. Es global. Recuerden siempre tener. Activo el Wi-Fi. Para poder realizar la actualización. Eso siempre a tenerlo en cuenta. Pero bueno. Es una buena. Una buena noticia. Que inclusive. Viene. Con los parches. De actualización. De seguridad. De agosto. O sea que. Estamos hablando. De las últimas actualizaciones. De seguridad. Lo que sí. Van a tener que esperar. Los usuarios. De Redmi 8A. Por el tema de MIUI 12. Porque sigue quedando. Con MIUI 11. Esto es algo. Que todavía. No hay fecha. De actualización. Digamos. La capa gráfica. Es lo importante. Que tiene muchos cambios. Y que está muy buena. En este caso. Lo van a tener que seguir esperando. Para una actualización. Digamos. Posterior. En algún momento. Así que bueno. Esto para que lo tengan en cuenta. Pero. La actualización a Windows 10. El dispositivo. La va a tener. En cualquier momento. Si es que ya no la tienen. Los dispositivos. Si alguno. Que me está escuchando. Tiene el Redmi 8A. Y digamos. Se le actualizó. Y lo quiere comentar. En Twitter. Ariel Mecor. Lo comenta. Y digamos. Obviamente. Comenta. Que tal está yendo. Con el dispositivo. Si ha notado algún cambio. Algún cambio desfavorable. O si son todas cosas buenas. Y por último. Me queda hablarles. Si contarles. De una nueva patente. De un teléfono plegable. De la línea Huawei. Que ha sido. Patentado. Y que tiene. Un Spend. Que no es Spend. Sino M-Pen. Creo que le dice la gente. S-M-Pen. Le dice la gente. De Huawei. Al. Al. Digamos. Al lapicito. Digamos. Al lapiz óptico. Que escribe en pantalla. Obviamente. Es así. Esto lo publica la gente. De Let's Go Digital. Donde. Huawei. Obtuve una patente. En donde. Se conoce el dispositivo. Como Huawei Mate X2. Aunque ese. No va a ser el nombre oficial. Mientras que ahora. Se está conociendo. De esa manera. Va a ser similar. A lo que sería. El Galaxy Z Fold 2. Aunque tiene. Varios aspectos. Que lo hacen diferente. Por ejemplo. Una pantalla frontal. Que no se ve. En la patente. Así que no podemos. Tener. La característica. De la pantalla. Otro detalle. Que diferencia. Al equipo. Es la barra lateral. En la cual. Se pueden ver. Dos cámaras frontales. Conectadas. En la pantalla lateral. Secundaria. Ubicado al lado izquierdo. Y que permanece descubierta. Cuando el teléfono está cerrado. Lo que indica. Que esto puede llegar a tener. Algunas funciones. En ese modo. Como mostrar pantallas entrantes. Notificaciones. Ese tipo de cosas. Además. La pantalla. Del. Digamos. Del dispositivo. Parece ser. Un poquitito. Más gruesa. En donde. Esto permite. Guardar el stylus. De lo que sería. Digamos. El equipo. Eso es así. El equipo. Traería. Cuatro cámaras. Traseras. No. No sabemos. Características. De las mismas. O sea. Simplemente. Vemos. Las perforaciones. Para la cámara. Que se unen. A las dos frontales. Que mencionábamos. Anteriormente. Y bueno. Esto. Es lo primero. Que se ve. De una patente. Con un dispositivo. En PEM. O sea. En PEM. Rumores. Indican. Que el lanzamiento. Sería. En otoño. De. Digamos. Del hemisferio norte. O sea. Obviamente. No. No pensemos. Estados Unidos. Porque ahí no se va a hacer. Ningún lanzamiento. De Huawei. Pero bueno. En China. Podría llegar. A estar siendo. El lanzamiento. Del dispositivo. En otoño. Bueno. O sea. Que estaremos atentos. A cualquier novedad. A cualquier novedad. En cuanto a lo que es la patente. Gente. No se olviden. De. Los que me están. Siguiendo. Desde Argentina. Los que me escuchan de Argentina. Completar el formulario. Para ganarse el Moto G8 Power Lite. Que lo tenemos. Este. En Instagram. En la bio de Instagram. De mi Instagram. Que es. Arroba Ariel M. Cor. Ahí. Ahí. Este. Se suman. Me siguen. Y van a completar el formulario. De Instagram. Importante. Si tienen Instagram. Póngan el Instagram. No me pongan. Si. Tengo. O sea. Pónganme. El nombre. El nick. Está bien claro. En el formulario. Que dice. Nickname. Nickname. O Instagram. O sea. Lo está diciendo. O sea. Pónganle. Nickname. Y tampoco. Está. Digamos. Este. Disponible. Digamos. No. No. Sorteo. No. 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 persona que esté cuatro veces porque sería digamos una trampa o sería no una trampa sino una desventaja mejor dicho, desventaja para los demás, lo que voy a hacer es pulir toda la lista cuando termine en el sorteo, o sea cuando termine el sorteo que se cierre, pulo toda la lista peino toda la lista y me fijo los que están repetidos, si están repetidos obviamente elimino uno, dejo uno y elimino uno, o sea eso tenganlo en cuenta no hace falta que completen cuatro veces ni una ni dos, una vez sí, dos veces ya no, o sea con que completen una está bien, muchos pueden llegar a ser, he visto también que tienen dos usuarios e ingresan los dos usuarios, a ver no puedo decir nada si son dos usuarios porque son dos personas diferentes que están siguiendo la cuenta y son dos usuarios diferentes que están siguiendo la cuenta, entonces en definitiva eso no puedo decir nada, así que si me llego a dar cuenta de eso no puedo decirle nada porque están siguiendo la cuenta como tiene que ser, así que bueno en ese sentido no habría problemas, si es que tienen dos cuentas tampoco estoy instando a que lo hagan pero bueno, es simplemente para contarles así que bueno, los usuarios los escuchas que tengan, que reciban en Argentina y quieren ganarse un Moto G8 Power Lite, tienen que seguirme y completar el formulario que está en la vía de Ariel Mecor, gente hemos llegado al final del programa, saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon www.patreon.com.bradiogeek si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, en Instagram en Telegram, nuestro canal Radio Game Podcast, nuestro sitio web www.infocertec.com.ar muchas gracias por escucharme y será hasta mañana, chau Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida para más información ingresar a toyoko.io podés editar tu libro digital en Infocertec, encontrá más información enviando un correo electrónico a info.infocertec.com.ar para auspiciar en Radio Geek Podcast pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info.infocertec.com.ar